¡Primer! Ya casi, ya casi Ya casi Muy bien Nos falta poquito Te faltan tres, tres, tres Te faltan dos Te faltan uno Un piecito derecho que salió Eso Principio y final Principio y final Quiero que ocupes Todo el estén Todo el estén Y cuando ocupes todo Notas que para girar La rotación se hace de una forma A ver, te meto Es diferente Hacer el principio y final O sea, que mi pie comience acá Y termine acá girando Y hacerlo acá Es diferente Eso, sube Prepárate Revienta con todo Vale Principio y final Sobre todo Se siente En el boxeo ¿Por qué? Cuando es el principio y final Tu giro se hace Mucha más fuerza Eso, sigue Aplauso 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 Eso, sigue No te pares El aplauso Muy bien Entonces, estamos entrando A la parte más intensa del entrenamiento ¿Ya? Eso Sigue A ver A ver Descrito A diez A diez La manito La manito Eso Va a ser Rodilla patada Con mucha energía ¿Ya? Con mucha energía Prepárate Una vez más A ver Ahora Reviéntalo Vamos Reviéntalo Eso Genial Eso 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 Muy bien Muy bien Sigue así Sigue así Excelente Fueras Excelente Eso Pable rodilla Descanso Con torsión de cuerpo Eso Torsión de troncito Lucas Lo están haciendo Muy bien Muy bien Eso Milita más Rodilla patada Ahora, dale Reviéntalo Eso Por todo Dale Eso Muy bien Muy bien Doble torsión Doble torsión Doble torsión Doble torsión Eso Doble torsión Con calma Con tranquilidad Eso Nos sirve Para recuperar Porque obviamente Cuando tú haces la patada Con toda tu fuerza Hay un cansancio No solo a nivel Cardiovascular Sino A nivel muscular También No se puede sostener Un ejercicio Explosivo Durante tanto tiempo ¿Ya? Así que aprovecha Aprovecha El último Vamos acá Claro Ahora Reviéntalo Vamos Eso Eso Muy bien Muy bien Chicas Justo acá ¿Están? Excelente De todas De todas Vamos No te pares Espaldita recta Barriguita Arte adentro Miradita al frente Uno más Se acabó Se acabó Se acabó En el medio Se para tus piecitos Pégale Pégale Vamos a ir A la cara Y al estómago ¿Ya? Ven ahora Eso Vamos 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 No te pares 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 Vamos a trabajar Solamente La pierna derecha Eso Descansa Posición de Cuadritoria ¿Qué vas a hacer? Mira Tu piecito Ya todavía no Ahora A ver ¿Qué tienes que buscar? Sigue Sigue Eso Genial Para que los chicos De la casa No se van ¿Qué? No miento Cuando digo Que vas Que es muy bien Miren Ahí están Todas las chicas ¿Eh? Que sí Está, está Estacionado Sigue, 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 sigue 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 Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue No te pares No te pares No te pares No te pares Mami A ver Acá, acá, acá Acá Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más, más, más Más Aceléralo 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambia 7, 6, 5, 4, 3, 2, solo 3, 3, 2, 1, vamos Eso, ¿y qué más? Muslococía, muslococía 2, 2, eso, eso Dale, dale, 3, 2, 1, eso Sigue así, sigue así Más, está muy bien, está muy bien, está muy bien, no necesitas nada más, sigue El último Pateale, pateale con todo Pateale, pateale Eso Eso Sigue, 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 sigue Más arriba, más fuerte Dale, todo, todo a tu fuerza Dale, todo a tu fuerza Excelente Sigue 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 Sigue, 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 sigue Que quiera un descansito, siga Eso Eso Eso, Marlen, muy bien Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue, empieza Un poquito más, un poquito más Cállate en el medio Descansa Otra vez Súbete A la izquierda Otra vez Tres rodillas Tres rodillas Manito derecha arriba Tres rodillas Tres rodillas Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, dos Es igual Sigue 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 Tres, tres rodillas Tres rodillas Ah, vamos Vamos Eso Muy bien En todo, en todo, en todos ustedes La cadera está siempre por debajo de su cabeza Está muy bien lo que están haciendo Sigan, sigan, no se rindan Está perfecto, está perfecto Está perfecto Quédate quieta Izquierda, mira Izquierda, derecha Izquierda, derecha Eso Preparate Ahora Ahora, 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 ahora Corre, 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 corre Corre, más rápido, más rápido Aceléralo Aceléralo Acelera con Ya casi, ya casi, ya casi Ponte de pie Toma aire Junta piecito derecho Hombreito 6 y 3 Camina Suavecito Una palmita Una palmita Una palmita Nos toca Descansar ¿Ah? Eso Nos toca descansar porque La parte que se viene La parte que se viene Es una parte Muy intensa ¿Ya? No hay dificil No hay coreografía Complicada Nada Para todas Sencilla Sencilla Deo Intento ¿Ya? Por eso esto es Eso Tan Suavecito ¿No? Tan suavecito Tan ligero Eso El último Termino Tengo que hacer Tengo que hacer Muy fuerte Muy suave Párate Mambo 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 Eso Perfecto Sigue Márchalo Despacito Despacito Dos más Uno más Al medio Acá mira Derecha Junta y abre Otra vez Eso Otra vez Vamos Tres Doce Once Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Unito más Despacio 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 Relájate 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 Suavecito Mambo Suavecito Márchalo 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 Mambo Eso Prepárate Derecha Cadera Eso Eso Unito más Al medio Se cueste Se cueste Eso Despacio Despacio Me siento a la derecha Me siento a la izquierda Y Toquecito Sobre el estep ¿Ya? Eso Unito más Unito más Márchalo A la derecha A la derecha A la izquierda Mueve la cadera A la derecha A la izquierda Mueve la cadera Mueve la cadera Toquecito Velocional Velocional Lo más veloz que puedas Y puedes tocar Eso Eso Excelente Mueve la cadera 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 A la izquierda Al medio A la derecha Corre Velocional 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 A la derecha A la izquierda Al medio A la derecha A la izquierda Al medio Eso Dale Dale Eso Es una de las copas No hay nervios Que se pueden tocar Con la puntilla del pie Descansa Solamente ahí Se puede tocar Con la punta del pie El resto es completo ¿Ya? Descansa Descansa A ver Ahora Ahora Eso Métete el estómago Y sacura la cadera Sigue Más Tota Vamos Velocional Cámbialo Más Más Rápido Más Rápido Más Cámbialo Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Eso Metiendo el estómago Cámbialo Mueve la cadera Eso Vamos con el mambo Mambo Derecha Derecha Izquierda A la derecha A la izquierda Al medio A la derecha Ahora si quiero toda tu velocidad Al medio Eso Toca 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 ¿Se acuerdan cómo era eso antes de la pandemia? Se agarraba desde la minita Y daba la vuelta Sigue, sigue, sigue Mando Eso Lo manito arriba Lo manito arriba De ahí velocidad Dale velocidad De la ejecución Dale velocidad Sigue Dos más Uno más Corre Corre, 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 corre Corre, corre Excelente Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue No te pares Mando La manita arriba La manita arriba Eso Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Y te voy a avisar Dos más Uno más Corre Corre, corre, corre Corre, corre Sigue corriendo Sigue corriendo Casi lo terminas Casi lo terminas A la derecha A la izquierda Al medio Suave Eso Suavecito 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 Quédate ahí Suavecito Relájate 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 Le voy a bajar Volumen Para que no nos corte El video ¿Qué vas a hacer? El salto Es hacia arriba Y adelante ¿Ya? Eso Muy sencillo todo Cuádrate Arriba Pégale Abajo Pégale Eso A ver Arriba, arriba Eso, Paula Arriba, eso Sigue ¿Cómo arriba? No entiendo Ni modo que salten A su abajo Me refiero a esto Mira Este es un salto Hacia adelante Mira Hacia adelante Eso ¿Ves? Yo quiero escoger Descansa Derecha Toca Izquierda Eso Entonces Mira la diferencia Salto Normal Adelante Atrás Salto Hacia arriba Y hacia adelante Mi primera Es que te voy a decir Lo más arriba Que pueda ¿Ya? Esa es la diferencia Así Así Sigue Sigue No te pares Eso Prepárate Sigue, sigue Muy bien Unito más Arriba Pégale Arriba Arriba Eso Eso Sigue Unito más Derecha Descansa Eso Eso Entonces Cuando hago mi salto Mi primer objetivo No es ir al estés Mi primer objetivo es Ir arriba Y ya hay que caer sobre el estés ¿Ah? Y cuando mueves atrás Igual Voy arriba Y acerriza el estés Meneíto Meneíto Eso Otra vez A ver Simple noble Ahora Simple noble Tres más Tres más Uno más Arriba Arriba Dos Eso Y acá es muy importante Que tú Como lo has entendido Sigue Y todos Lo han entendido Perfecto Eso Vamos Eso Evitando el impacto Siempre Técnica de amortiguación Unito más Arriba Que estés De esta manera Ya sabes Ahí Y así Mueve la caberita Dijeron Recuerda Solamente a veces Nos concentramos En que no suene el estés Pero en el piso Tampoco tiene que haber impacto ¿Ya? En el piso Tampoco tiene que haber impacto Prepárate Doble 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 No suena Ni el estés Ni el cabezas Que impacte en el piso ¿Ya? Mete tu estómago Escalda recta Ahora Arriba Eso Eso Quiero que Amortiguas Trabaja la técnica Trabaja la técnica Trabaja la técnica Eso Eso Doble 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 Entonces Una vez que tengo Deminada la técnica Recién puedo pensar En implementarle Cualquier tipo de ejercicio ¿Ya? Otra vez Arriba Tráctica 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 Dale si deseas Tocar el estés Eso Sigue, sigue Muy bien Muy bien Muy bien Doble Doble Está Perfecto Perfecto Ahora si Vamos a tocar el estés Utilizando la misma técnica Sigue Eso Arriba Toca Toca Eso No importa si lo haces más lento Acá Eso 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 ¿Ves? ¿Ves? Tus piernas están guardando La técnica adecuada Por más que no saltes Eso Sigue Quédate de pie Suratón Eso Eso Como jugando ¿Ves? Como jugando Eso Ahora Es A tu libertad total Sigue 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 No te dices Sigue Sigue Isabel ¿Qué pasa si es Isabel? Sigue Sigue Tonto Marcha Marcha Súbete al estés Camina hasta delante La patria Más delantera Pie derecho atrás Grande Grande Acomódate Acomódate Sigue Acomódate Mete tu estómago Dale 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 Y me pongo De costado ¿Va? Ese movimiento Mientras más grande sea Hay mayor trabajo muscular O sea ¿Va? ¿Qué puedes ver acá? Está bien hecho Pero si yo quiero darle Un plus de entrenamiento Tengo que ir hasta atrás Mira Mientras más atrás pueda llegar Mejor Y tú misma te vas a dar cuenta ¿Va? Cuanto más atrás Llegas No se carga el cuádrice La parte de adelante De ti mismo Sigue 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 Eso A ver Arrastra 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 Fuerte Que le duela Que le duela Que le duela Que le duela Hazle volar Con una patada Hacia atrás Sigue 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 Bien estimulada ¿Vale? ¿Vale? Y eso es lo que estamos buscando Sigue 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 Patineta 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 Tienes que Tienes que Tratar de compensar ¿Vale? Sigue Si sigue descansando Yo te explico Mira Me subo Me bajo Hago Hago La plancha Y Regreso Para subir Y bajar Inmediatamente No hay Ningún descanso No hay nada Descansa Acá Relájate Una vez que arrancamos Ya nos paramos Son ocho movimientos Ocho movimientos Vamos a hacer Prepárate Siempre empezamos Con el piecito derecho Párate Sigue Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y Ocho Siete Seis Cinco Eso Y puedes Así como taelita Intercalar tus manitos ¿No? La primera Solo con la derecha Luego solo con tu izquierda Y pues ¿Qué diferencia hay Entre hacer Con una manita O con las dos manitos? Quisiera que lo hagas Que lo intentes Para que tú misma sientas Cuál es la diferencia ¿Ya? Cuando apoyas con las dos manos Se activa la zona del trapecio En los hombros Para sostenerte Y dar tu fuerza Cuando haces el apoyo Con una sola manita Aparte de esos músculos Intervenen Los intercostales Las músculos Que rodean tu tórax ¿Para qué? Para darte estabilidad Para que no te caigas Sobre un lado Esa es la diferencia ¿Ya? Sigue Cuatro Tres Dos Unito más Unito más El último El último El último El último Descansa Descansa Entonces tienes esas opciones Todas han trabajado bien Todas lo han hecho bien Podemos hacer la opción Que ya hemos hecho O Esta de acá Mira Más fuerte Sipa mira Acá Ocho Siete Seis Cuatro Tres Dos ¿Ya? Pero para esa Tienes que ser aliento Porque El cálcio Te hace doler Tu palmita de la mano ¿Ya? Tú eliges La que quieras hacer ¿Ya? Acomódate los que van a ir acá Acomódense Y prepárate Manito derecha De derecha Vale Ocho Siete Seis Cuatro Tres Dos Ocho Siete Seis Cuatro Tres Dos Ocho Siete Seis Cuatro Tres Dos Cualquier opción Es buena ¿Qué es lo más importante? Que te esfuerces Eso No te pares No te pares Isa ¿Te estoy bien? Te estoy viendo Eso Eso ¿Sigue así? Muy bien Nos estamos En la mitad Nos falta la mitad Vamos Nos falta la mitad Vamos 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 Otra vez Excelente Sigue Vamos 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 Sigue No te pares No te pares Cuatro Veces Más Eso Muy bien Sus espaldas Excelente Sigue 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 No te pares Ya casi Ha saltado Vicky ¿No? ¿Cómo Me faltaba alguien? Sigue Fuente de pie Fuente de pie Chicas Excelente Eso Tus manitos Arriba Sigue Pulgares en los hombros Hacia atrás Con calma Grande y lento Con calma Hacia adelante Grande y lento Eso Manito derecha Estira Contra el pechito Y presiones Vamos Del otro lado Manito derecha Adelante La palmita Hacia adelante Agarra tus deditos Y jala Sientes acá Vamos Del otro lado Listo Sigue Hacia el step Tócate la puntita del pie Sin suceso En el piso 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 Regresa Regresa Entrelaza tus deditos Sobre la derecha Adelante 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 Sobre la izquierda Adelante Adelante Separa tus piecitos Más grande Que te esté Más grandecito Más grandecito Siéntate Agárrate los talones Y levanta tu cadera De tal manera Que la pierna Quede totalmente estirada Y vamos arriba Respira junto a tus pies Suelta Levanta tus dos minutos Y ya tienes Un fuerte aplauso Para hacer Chicas Muy buen trabajo Muy muy buen trabajo Aunque ven con venas